Bueno chicas, sensaciones de terminar el día del torneo. Bueno, Pac, sin irte. No, la verdad que estamos muy contentas. Bueno, a la mañana no se jugó a lograr el objetivo, pero nos fuimos muy contentas igual de todo lo que dejamos. Dimos todo y nada, ahora la tarde súper orgullosa de este equipo. Dimos todo y nada, a seguir, para el primer partido. Sí, creemos que Brasil era el partido más complicado de la zona, así que era el más duro. Pero bueno, nos mentalizamos para Dinamarca, sabíamos que lo podíamos sacar, hicimos todo para eso y lo logramos. Bueno, ahora descansan. Venía el otro día de mucho calor. Sí, métanlo en la vuelta. Están preparando por ahí. Bien, nos vamos adaptando al calor, ya el primer día lo sufrimos, así que ahora que es hacer más fácil es jugar con calor. Y nada, ya ahora es otra cosa. Ya estamos bastante aptados. Sí, mucha hidratación, mucha elongación, recuperación, ser conscientes con la comida, con el descanso, con todo. Hace mucho calor, hoy hizo 40 de térmica, y hay que hacer todo lo posible para estar lo mejor en el partido. ¿Qué sentiste con el calor? Ah, no, hoy casi me muero. Pero bueno, sí, es una adaptación que no tuve. Y nada, cuesta adaptarse, porque realmente es una temperatura en la que nunca pudimos experimentar, pero yo creo que con el tiempo, nada, vamos acostumbrándonos. Bueno, Fío, a ver, contanos un poquito esas sensaciones de este primer día de torneo. Bueno, primero arrancamos con nervios, después supimos en el partido sacarlos y poder jugarle igual a Brasil como queríamos. Y ahora ese partido que perdimos tuvimos que cambiar la cabeza enseguida para poder ganarle a Dinamarca enseguida. ¿Ahora qué onda? ¿A descansar? ¿Ponerse bien para mañana? ¿Cómo está el tema del calor? Ahora una guchita al hotel a descansar las piernas, la cabeza, que el sol que te mata. Hace mucho calor, más que nada a la mañana. Así que vamos a descansar, a ver si podemos comer ligano. Mañana tenemos Estados Unidos y Túnez, ¿no? Sí, dos partidos claves que tenemos que intentar ganar. Así que vamos a hacer todo lo posible para poder ganar. Bueno, a descansar, a ponerse bien y a por todo mañana. Chao, Fío. Chao.